Hola, soy Hanna de Planet Tuna y estoy aquí para contarte cómo es ser ilustradora científica. En el vídeo anterior hicimos una visita guiada por la especialidad. En este te voy a contar un poco cómo es la profesión desde dentro por si piensas que te puede interesar dedicarte a esto. En mi caso, desde muy pequeña ya me encantaba la naturaleza y me encantaba dibujar. Cuando terminé el bachillerato no me decidía entre biología y arte. Finalmente estudié arte. En aquel entonces yo no tenía ni idea de que existiera la ilustración científica. Apenas se conocía. Y entonces no sabía que había una profesión en la que podía juntar arte y ciencia. Más tarde descubrí que esto es bastante típico. Miremos el campo, como un campo, con la entrada aquí. Este es el lado del arte y este es el lado de las ciencias. Puedes llegar desde cualquiera de los dos. Yo empecé aquí y luego me apunté a algunas clases de botánica y de zoología pero sobre todo he aprendido un montón de ciencias a través del mismo trabajo. Igual eres alguien que ha estudiado ciencias y sientes pasión por crear imágenes. En ese caso, si necesitas más habilidades artísticas, hay muchos cursos y talleres de dibujo y de ilustración. Por suerte, las cosas han cambiado bastante desde que yo estaba en la universidad y ahora sí que se puede estudiar ilustración científica. La web del Gremio de los Ilustradores de Ciencias Naturales de Estados Unidos incluye una lista de programas educativos en varios países, incluido IlustraCiencia, que ofrece cursos en español. Tenéis enlaces en los comentarios. Llegues de donde llegues, hay unos requisitos básicos que hay que tener en cuenta. Primero, hay que tener excelentes habilidades artísticas, esto es obvio. No importa si son digitales o en papel, la cuestión es si has entrenado el ojo y puedes plasmar algo con total precisión y con buen sentido de la composición, el equilibrio, el color, etc. Segundo, habilidades de comunicación. Primero, tienes que poder comunicarte bien, sea con un científico que te está explicando algún concepto complicado o con un cliente, por ejemplo, un director de arte en una revista o el especialista en educación de un hospital. Y tu arte también es comunicación. Te sabes poner en la piel de la persona que mira tu ilustración. Entenderá lo que estás intentando transmitir. Tercer punto, conviene tener un buen surtido de habilidades técnicas, te darán mucha flexibilidad. Yo uso técnicas tradicionales, pero si comenzara hoy, me querría sentir muy cómoda trabajando digitalmente. Además de los programas básicos como Photoshop, Illustrator, etc., si te atraen los programas de modelado en 3D o la animación, pueden ampliar la gama de lo que puedes ofrecer. Y tener habilidades básicas de diseño gráfico también es muy útil. Pero conocer los medios tradicionales nunca está de más. A mí me encanta el papel para apuntes de campo y las acuarelas para plantas. Estas criaturas del Cámbrico están hechas con tinta china y rotuladores de punta fina. Y este colega mío investiga pequeños crustáceos cavernícolas y los dibuja usando una cámara clara, que es un aparato que se acopla al microscopio y permite calcar la imagen. Luego los pasa tinta. Y cuarto y último, te tiene que gustar investigar un tema. La curiosidad es imprescindible. En mi caso diría que la mitad o dos tercios del tiempo que le dedico a una ilustración consiste en buscar referencias y en intercambiar mensajes con los científicos. En este ejemplo de un libro que hice, leí algunos trabajos, envié bocetos preliminares, me mandaron sus correcciones, rehice el boceto, más comentarios, luego la ilustración final, una última consulta con ellos y finalmente estaba listo para publicar. Y otra cosa es que la ciencia avanza, se descubren cosas nuevas y eso es maravilloso y un poco frustrante cuando has hecho un dibujo y luego lo tienes que cambiar. Aquí hay un ejemplo. Dibujé esta caricatura sobre insectos gigantes e incluí la enorme araña Megaracne. Incluso vi una réplica del fósil en el Museo de Denver y realmente parecía una araña. Y bueno, ¿qué pasó? Que justo después de haber salido publicado el libro, los científicos dijeron, ups, la pifiamos, en realidad es un euripterido. Su lenguaje era un poco más académico, pero bueno, afortunadamente pude cambiarlo en una edición posterior del libro. Y hablando del proceso de ilustrar, voy con muchísimo cuidado de no copiar a nadie, evidentemente, pero es que además siempre quiero llegar a mi propia interpretación de un sujeto. Porque, ¿qué pasa si el otro ilustrador ha cometido un error y luego yo lo perpetúo? Otro tema es la ilustración como negocio. A mí me resultó muy útil apuntarme a un cursillo para entender el mundo de los contratos, los derechos de autor, las tarifas, la parte fiscal, etc. Un buen recurso aquí en España es la FADIP, la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales. Tenéis un enlace en los comentarios. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Pues uno de los míos en estos momentos es Planetuna, que es un proyecto del Instituto Español de Oceanografía. También estoy haciendo imágenes para una exposición sobre la evolución para la Universidad de Berkeley, en California. Pero hay una gran variedad. Hay investigadores, parques, zoológicos, hospitales, museos, editoriales de libros y de recursos en línea, instituciones gubernamentales y clientes privados y empresas de todo tipo, incluso el cine. Sé de varios artistas de paleo que fueron contratados para hacer bocetos preliminares para Jurassic Park. ¿Y cómo se llega a estos clientes? Pues si justo estás empezando, mira si puedes encontrar un puesto de becario o hacer un voluntariado en alguna área que te guste. En mi caso sería un museo de historia natural seguro. Es una forma de adquirir experiencia y conocer a científicos y hacer contactos, porque el boca a boca sigue siendo una de las mejores maneras de conseguir encargos. Luego está la autopromoción. Es un tema demasiado amplio como para tratarlo aquí, pero básicamente se trata de tener una página web y presencia en las redes, incluida LinkedIn. Y en plan creativo, piensa, por ejemplo, en dónde se encuentran virtualmente los científicos para los que te gustaría trabajar. ¿Puedes unirte a algún foro suyo y ver qué cosas necesitan a nivel de imagen? Es posible que, sobre todo al principio, tengas que trabajar en otras cosas mientras empiezan a fluir los encargos. Yo di clases una temporada y empecé ilustrando de todo, no solo ciencias, y con el tiempo me fui especializando. La verdad es que, al menos aquí en España, no es muy fácil vivir exclusivamente de la ilustración científica, pero se puede hacer. Finalmente, creo que es muy útil sentirse parte de una comunidad. Yo hace años que pertenezco al gremio de los ilustradores de ciencias naturales que he mencionado antes. Es un grupo de gente muy generosa a la hora de compartir sus saberes colectivos. Están basados en Estados Unidos, pero tienen miembros en muchos países. También puedes buscar algún grupo de gente afín en tu zona o online y asistir a cursos y conferencias. Eso también te conectará con otros ilustradores. Espero que esto te haya sido útil y espero volverte a ver pronto en Planetuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!